Y ahí te va Mancito, reparte tu compa Miguel Padilla ya, vámonos Hay que tomar como los hombres, hay que gozar de los placeres Y de las caras pongan canciones, ahí al ratito les doy mi nombre Yo ando al millón, al cien cualquiera, bota, sombrero y camisa vaquera Y con orgullo siempre lo digo, ay pa' que sepan yo soy de hermosillo Que hubo un saludo con gran respeto, súbale al radio, me gusta esto Desde muy morro agarre el micrófono, le echo los kilos y el sentimiento Tengo a mi madre, la quiero tanto, me saco adelante, se lo agradezco Yo por la sangre rápido brinco, los pantalones traigo bien puestos Y hay que tomar como los hombres, vámonos Una princesa como de un cuento, veo su sonrisa y estoy contento Ella es mi niña y aquí yo siento mucha alegría y amor inmenso Tengo amistades por donde sea y seguidores que me motivan Yo me codeo con los artistas, no hay distinciones aquí en mi lista Soy muy alegre, gozo la vida, para la sed, cervezas bien frías Soy Ramón Manso, el mansito me apodan, para tomar las del vale me toca Soy un pobre venadito que habita en la serranía Soy un pobre venadito que habita en la serranía Como no soy tal mansito, no bajo al agua de día, de noche poco a poquito Y a tu brazo vida mía Gracias por ver el video Gracias por ver el video